Hoy es un día muy especial en el país, que es una jornada de vacunación a nivel nacional y estamos dando la apertura acá en nuestro municipio con el gerente del hospital, el doctor Duván Martínez y pues le estamos manifestando que hay siete puntos de vacunación en el municipio de Villa Rosario en los puestos de salud y en algunos sectores aledaños. Decirle que esta es una tarea fundamental que el gobierno nacional a través del ministerio, de los hospitales de la red pública a nivel nacional y a nivel departamental y municipal están en esta gran jornada. Para nosotros es muy importante hacer esta gran jornada de vacunación acá en el municipio, mucha concurrencia el día de hoy. Decirles que es una tarea grande de parte de la administración municipal, conjuntamente con el gerente del hospital, trabajar duro por la salud.